Hola, mi nombre es Daisy y me dedico a la limpieza de casas. Hoy te muestro cómo limpiar correctamente los baseboards de tu casa. A la hora de limpiar los baseboards, o como le dicen en español, zócalos, una de las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta es que esta área de nuestra casa siempre se llena de muchísimo polvo. Así que una de las primeras cosas que vamos a hacer es pasarle la aspiradora con un cepillo. De no pasarle la aspiradora o un duster a los baseboards antes de comenzar a limpiarlos, comenzarás a regar toda esta suciedad y hará mucho más fuerte tu trabajo. Este tipo de limpieza solo necesitas un paño de microfibras, un limpiador multiusos que sea completamente suave en cualquier superficie, ya que si aplicas cualquier producto que sea fuerte, puedes despintar los baseboards. Si no cuentas con un limpiador multiuso, solamente puedes utilizar agua caliente y varias gotitas de líquido de fregar. Al culminar con nuestra limpieza, comenzamos a pasar la aspiradora, siempre terminando y comenzando en el mismo lugar, para que nos dé este look único en nuestra alfombra.